La Corte Suprema de Justicia debe funcionar con 5 miembros. Entonces, pareciera que existe una especie de acuerdo tácito entre algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con la oposición para impedir la designación de nuevos miembros. Y la verdad es que corresponde que el Poder Ejecutivo cubra la vacante en el marco del ejercicio de la calidad institucional como siempre ha ocurrido en la República Argentina y máxime teniendo en cuenta la acción de este Gobierno. En ese sentido, también es necesario advertir, como siempre lo hemos hecho, que la justicia argentina tiene el mayor presupuesto histórico, más de 12.000 millones de pesos. En tercer lugar, que la Corte Suprema de Justicia percibe una tasa de justicia y no redistribuye los recursos necesarios al Consejo de la Magistratura. Y existen siempre operaciones políticas de miembros de colegios profesionales que le pretenden echar la culpa al Gobierno por supuesto retraso en el pago de los emolumentos a los empleados del Poder Judicial. Pero vuelvo a insistir, máximo presupuesto, percepción de tasa que no se redistribuye, y en virtud de eso, también nuestra posición muy clara respecto a garantizar la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento, pero no prestarnos al juego perverso que proponen algunos de sus miembros. Y esa es la posición que nosotros vamos a defender enfáticamente desde el punto de vista de un Poder Judicial autónomo e independiente.